¿Y qué creen amigos? Ahora me acompañan los integrantes del grupo La Santa. ¡Ea! ¡Bravo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí. Un gusto. Ay no, el placer es mío. Qué bueno que nos invitaron. Ay no, ustedes qué bueno por venir. Díganme, cuéntenme, ¿cómo van lo de su proyecto con el grupo, todo eso? Bueno, primero tuvimos que cambiar el nombre, por eso se puede pronunciar Santa o Shanta. Ah ok, Santa o Shanta. Estuve bien entonces. Sí, sí, no te preocupes porque ya vi que te andan regañando aquí. Sí, sí, luego no. Entonces, digo a raíz de la invitación que nos hizo Aswar. Sí, es lo que está. El primer festival de ritmos artísticos. No fue un concurso, fue una rifa por así decirlo. Y nosotros fuimos los afortunados. Wow, qué increíble. Y de ahí con ayuda de más patrocinadores logramos hacer un disco. Que es el que estamos cocinando y yo creo que lo presentaremos en el segundo festival. Wow, no, pues ya tenemos un motivo más para asistir definitivamente, ¿no? Van a estar presentes ahí con toda su... Así es, estaremos... ¿Cómo cuántas van a interpretar ese día? ¿Cuántas va a tener su nuevo disco? Son 10 canciones. Perfecto. Todas son canciones de nosotros. Entonces, estamos trabajando desde hace un año con este proyecto. A un año lo vamos a presentar. Ok, ¿tú eres voz? ¿Vos? Podería. Y guitarra. Guitarra, muy bien. ¿Y juntos empezaron ese proyecto o se fueron conociendo en el camino, primero eran dos, luego así? Bueno, ya tiene como 20 años que está la agrupación así con esos integrantes. Tuvimos un descanso como de unos 3, 4 años, pero todos participando en otros proyectos. Y fue que a raíz del festival, pues dijimos, bueno, pues vamos a grabar algo nuevo, ¿no? Lo importante es de que, pues todos los temas son actuales, digamos, o sea, no son éxitos pasados. Sin ningún cover, nada, todo nuevo. No, nada, todo nuevo y pues está muy padre. Y fíjate que para todos los seguidores de una banda, eso le importa mucho, ¿no? Ya la gente igual está buscando cosas nuevas, quizás a veces atreverse a mezclar ritmos, ¿no? Por lo regular, el ritmo que ustedes manejan, ¿cuál es? Mira, es el rock, pero está mucho basado en el pop. Hemos hecho otros trabajos por separado y hemos fusionado un poco de, un poco hasta de bosa, un poco de funk. Pero, bueno, este trabajo es distinto. Muchos grupos dicen lo mismo, ¿no? Este es nuestro mejor disco. Pero este definitivamente es nuestro mejor disco porque, bueno, nos produjo Toño Ruiz, guitarrista de Coda y guitarrista y voz de otra banda que se llama Cubo. Es un productor bárbaro, tiene tres, cuatro agrupaciones que ha producido que suenan espectacular. Y eso fue por lo que se tardó mucho en hacer este proyecto. El hecho de que Toño viniera, primero nos escucharan, nos dijera, a ver, estas canciones se quedan, ¿por qué no haces esto? Y luego venirse a vivir 15 días para grabar el disco en el estudio. ¿Se puede decir el estudio? Sí, supongo. Sí, bueno, Estudio One, saluda a Nico Mina. Tremendo, una vibra tremenda. Chavos, que deseen grabar, es un estudio fabuloso. ¡Wow, increíble! Ahora dile a toda nuestra audiencia cómo fue su, ahora sí que cómo fue su experiencia, ¿por qué los invitan a participar en este evento que va a haber patrocinado por Asward? Bueno, primero, a mí la verdad, siempre nos ha dado gusto estar con otras agrupaciones de cualquier género. Nos gustan, por ejemplo, aquella noche llegó el mariachi, la banda, hubo otros grupos de rock. Es bonito empaparse siempre y conocer, porque hay demasiados músicos excelentes. Por eso hice hincapié en que no era un concurso, porque hubiera sido muy difícil que lo hagamos. Con tanto talento, ¿no? Y volvemos, son muchos géneros y es muy importante este tipo de eventos. Asward ha defendido, y me consta, el hecho de que podamos tocar los músicos oaxaqueños nuestra música. Y eso es muy importante porque hay muy pocos festivales que dicen, bueno, que vengan los músicos, a ver qué grupo está tocando, qué grupo tiene un disco, qué grupo. Es muy difícil. Muy bien, pues espero que regresen aquí ya con el disco para presentarlo, ¿eh? Queda aquí con la batería, es más, voy a traer la batería para que te hagas aquí un solo, ¿va? Lo hacemos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, la verdad, les agradezco. Vamos a ir a un corte, pero antes de eso les quiero recordar que nuestros amigos de Globalizadora, el barrio...